Hola buenas, mirad, acabamos de hacer unos canalones de atún con huevo, con tomate, le hemos hecho una besamén que está, pero vamos, brutal. Bueno, mirad, mirad que pinta que tiene. Abajo en la cajita de discreción os dejaré todos los ingredientes. Venga, empezamos. Mirad, lo primero que vamos a hacer, en una sartén amplia le vamos a echar 2-3 cucharadas de aceite de griva virgen extra. Ahora cuando ya se ha calentado el aceite le vamos a echar una cebolla cortada en bruna, bien picada, ahí lo veis. Le echamos también medio pimiento rojo igual, picado en cachos pequeños. Y le echamos también 3 ajos picados para adentro. Le echamos un puñado de sal y lo vamos a tener aquí pochando durante 8-10 minutos a fuego bajo para que se haga bien. Y unos minutos después ya lo tenemos. Yo al final lo he dejado aquí pochando unos 20 minutos. Dije 8-10, pero vamos, yo aquí lo he dejado ya, repito, unos 20 minutos. Ahora le vamos a echar medio kilo de atún, como veis aquí, que ya lo tengo bien escurrido. Para adentro. También le vamos a echar 4 huevos, que ya los tenemos cocidos y los he rallado. Para adentro también. Le damos unas vueltas. Así, que se vaya mezclando todo. La verdura, en este caso los pimientos y la cebolla, pochadlo bien, porque esto simplemente ahora lo vamos a calentar un poco con un poquito de tomate y ya tendríamos nuestro relleno. Y estos canalones están, probadlos, que madre mía, de infarto. Le vamos a echar también 450 gramos de tomate frito. Le echamos un poquito de pimienta recién morida, al gusto. Le podéis echar blanca o negra. Y ahora solo queda, vamos a moverlo bien y ya lo tendríamos hecho. Venga, lo movemos por todos los lados. Madre mía, como huele. Vais a ver qué canalón es más fácil vamos a hacer. Y de verdad que están, pero vamos, de vicio. Y una vez que ya esté bien movido, ahí veis el relleno, lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer nuestra fechamel. Le vamos a echar 80 gramos de mantequilla para dentro. Venga, con unas varillas la vamos a dejar aquí que se vaya derritiendo poco a poco. Y conforme se haya deshecho toda la mantequilla, le vamos a echar 80 gramos de harina común. Lo vamos a cocinar aquí un poquito. No vamos a dejar ahora de moverlo, sin parar. Así. Bien, por todos los lados. Que se cocine bien la harina, esto es fundamental. Lo vamos a dejar aquí un minuto más o menos. Ahí, que se vaya cocinando la harina. Y cuando pase el minuto, le vamos a empezar a echar un poquito de leche. Así, poquito a poquito, ¿vale? En total yo le voy a echar un litro de leche. Pero a pocos. Venga. Seguimos moviéndolo. Sin parar, ¿eh? Conforme se vaya espesando, le vamos echando más leche. Ahí, otro poquito. Este proceso, hacerlo sin prisa. Si tenéis que echar la leche en cuatro veces, se lo echáis en cuatro veces, que no hay problema. Mirad, va empezando otra vez. Y conforme va espesando, le volvemos a echar más leche. Ahora ya echamos un poquito más de cantidad. Y en otro viaje más, le echamos ahí en total un litro de leche. Venga, sí. Despacito. No lo mováis muy fuerte, porque si no, se os va a salir. Mirad, ya no tenemos ningún grumo, como podéis ver ahí. Vale, la harina ya está bien cocinada. Le vamos a echar el resto de leche. Así. En total un litro de leche. Ahora lo vamos a dejar aquí unos tres, cuatro minutos más o menos. Sin parar de moverlo. Para que se acabe de hacer. Venga, antes de que empiece ahora a hervir, le vamos a echar un poquito de sal. Un poquito de nuez moscada, al gusto. Así. Y un poquito de pimienta recién molida. Y ahora tenemos que esperar, ya digo, a que hierva un poquito. Y mirad, cuando haya pasado cinco o seis minutos y ves que está espesando un poquito, le vamos a echar un poquito de queso semicurado. Nada, pero un puñado, ¿vale? Así. Un puñadete. Esto lo vamos a dejar para gratinar. Y también le vamos a echar un puñadito de queso guda. Ahí lo veis. Así. Lo demás es lo mismo. Lo voy a dejar para gratinar. Lo acabamos de mover. Y ya tendríamos nuestra besamén hecha. La he probado y de sal y todo está bien, ¿vale? No le tengo hecha ni sal ni más pimienta. Por lo menos para mi gusto. Antes de sacarlo lo probáis y ya está. Mirad. Ahí lo veis como está quedando. Ya lo tenemos hecho. Aquí lo veis. Yo no la voy a hacer muy espesa para echarla luego por encima de los canelones. Venga, apagamos el fuego. Y lo reservamos. Y por aquí ya estamos rellenando nuestros canelones. Le he puesto en una bandeja de horno un poquito lo que es una base de tomate. Y los canelones los estamos rellenando. Estos canelones se venden así ya hechos, ¿vale? No hace falta ni cocerlo ni nada. Una vez luego lo metemos en el horno 30 minutos y lo tenemos perfecto. En cualquier supermercado, por lo menos aquí en España, se vende. Y para rellenarlo es muy sencillo. Ahora os lo voy a enseñar. Mirad. Por aquí tenemos una manga pastelera. Vamos a cortarle un poquito más o menos por aquí. Cogemos el canalón. Y tan sencillo como mirad. Lo metemos para adentro y al relleno. Ahí le empujamos un poquito. Y ya lo tenemos relleno. ¿Vale? Ahí lo veis las dos partes. Lo vamos colocando. Venga, cogemos otro. Y lo volvemos a rellenar. Así. Y ya veis que no se tarda nada. Si no tenéis manga pastelera, pues cogeis una cuchara. Lo único que con una cuchara pequeña vais a tardar más. Pero también se rellenan. Dejadme que voy a rellenar así en todos. Y ahora seguimos. Primero, yo voy a hacer unos 35 de estos. Voy a hacer esta bandeja y otras bandejas más que tengo. Pero luego después lo enseñaré. Venga, dejadme que voy a rellenar todo. Y ahora seguimos. Y por aquí ya lo tenemos acabado. Al final he hecho dos bandejas. Como he dicho antes que iba a hacer. La más grande. Y una un poquito más pequeña. Ahí lo veis. Con las cantidades que pondremos en la cajita de descripción. Para hacer nuestra masa y nuestra bechamel. Tenemos para 32 canelones. Cogemos nuestra bechamel. Y la vamos a repartir en las dos bandejas. Venga, un poquito aquí así. Ahora vamos a echarlo por todos los lados. Así. Ahora vamos a echar nuestro queso rallado. Este queso rallado es semi curado. ¿Vale? Que a mí me encanta. Lo he rallado yo. Y se lo echamos por encima. Este queso le da un sabor. Pero vamos, esto me imagino que lo de los quesos será a gusto. Como todo. Venga, le echamos también a esta. Y por aquí igual lo hemos rallado también. Tenemos queso de huda. Se lo echamos también por encima. Aquí le podéis echar, ya os digo, el queso que más guste. Dos, tres clases de queso. Que siempre le viene muy bien. Mirad, mirad que bandejita que nos ha salido aquí la pequeña. Madre mía. Ahora lo vamos a meter al horno a 200 grados. Calor arriba y abajo durante media hora. Que es lo que pone el fabricante de la caja. Yo así ya lo he hecho muchas veces y están, pero vamos, de muerte. Venga, vamos para el horno. Y mirad, 40 minutos después ya lo tenemos. Al principio he dicho que 30 minutos los iba a dejar. Yo creo que a los 30 minutos estaban. Pero para darle así un tostadito más por arriba le he dejado 10 minutos más. Repito, en total 40 minutos. Pero han quedado, bueno, huele la cocina. Mirad, mirad que cosa más buena. Mirad la bandeja pequeña como ha quedado. Ahí lo veis. Venga, vamos a sacar una ración para que lo veáis. Me parece que estaban por aquí, ¿no? A ver. Así. Y por aquí, no sé, lo mismo parto uno por la mitad. Mirad, mirad, mirad. Qué cosa más rica. Por favor. Vamos a poner una ración aquí en un plato. Madre mía, qué ganas tengo de probarlo. Por favor. Cogemos una cuchara. Bueno, mirad, mirad. Y el relleno. Ya veis que están hechos los canelones. Que con 40 minutos, repito que a los 30 minutos estaba. Pero he dejado 10 minutos más para gratinarlos un poquito. Y venga, va por vosotros, chicos. Madre mía, qué cosa más buena, por favor. La verdad que casi me abrazo la boca. Pero bueno. Es que mirad, ¿eh? Mirad el rellenito. Ahí se ve el pimiento rojo. Y está, pero vamos, brutal. Hacer lo que está. Pero vamos, de 10. Así que si os ha gustado la receta, lo que os digo siempre. Dedito arriba. Suscribiros. Compartidos por vuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.